A ver, hoy tenemos cositas interesantes. ¿Cómo están? Vamos a abrir unos pequeños juguetitos. Hay un dinosaurio. Ver qué cosa hay aquí. Son cositas económicas que conseguí. Quiero ver qué tal están. Y un poquito de slime. Encontré poquito. A ver qué tal nos salen. ¿Qué tal los va a gober? Ya abrimos uno y se nos manchó varias cosas. A ver, tenemos estas tarjetas de Goku. Nos costaron bien económicas, la verdad. Así que vamos a abrirlas. A ver, te las puedes atirar. Mira ese chanchito que no recuerdo el nombre. Que es de Goku, obviamente. ¿Qué hay en las tarjetas? A ver. Una tarjeta de Trunks. Nada más que Aries. Esto me hace recordar a las tarjetas de Yu-Gi-Oh. Ese es... No sé. Vegeta y Trunks. Vegeta y Trunks. ¿Qué más? Mira. Este es. ¿Qué es el? ¿Qué es el? Gohan. 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 Así, así. Así es J.J. Sí, dos en uno. Así fue una. Dos en uno lo pusieron. Ok, otro. ¡Ay, mira! A ver. Ay, no responde a usted acá. Acá dice el nombre. Gohan Final World. Esto es una... combinación. ¿Es una combinación? ¿Algo así? ¿Aca hay cuánto tardas? Ambas. ¿Almas tardas? El androide 18. Una carta plateada. Sí. ¿Algo más ahí? Sí, sí, sí. ¿Algo más ahí? Mira. Olé. Ok. Es que es hombre. Es para poner... Es que vienen para ponerlo así. Para pegarlo acá. Ah, no. Con un papo. Es como un papo. Viene para pegarlo. Es piccolo. Es piccolo. Es que le lo imagino. Sí. Sí, mira. Un poder de estiramiento. Ya me listo. Es piccolo. Es piccolo. A ver. Por acá. Este es... Porción adulta. No sé quién es. Esa es. Tampa, dice. Guapa. De dónde. Pues son personajes emocionales. Acá dice atrás de quién. Es Dragon Ball. Y otra. Y otra. Mutual de mí. ¡Ah! 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 Este de acá también. Luis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En teoría. Ataques. 5300. Este sería un poderoso. Si le tienes un ataque. 5500. 10.000. 15.000. ¿Y eso? ¿Qué cosas nos va a venir? Bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver. Me vino el androide 16. ¿Qué más? ¿Qué más? Un goku. 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000? Ok. Este de acá. Es una carta doble. Un goku. Un goku. Un haiyu. ¿Qué? No. Ok. Ahora vamos a pasar A estos de aquí Se ven interesantes Chiquititos, pero interesantes Vamos a ver el primero de ellos Las piezas son muy chiquititas A ver, es este de aquí ¿Eso qué es? Bueno, acá dice que es para más de 6 Sebas tiene 4 Pero pues yo estoy acá Así que no pasa nada Le voy a ayudar a armar A mí A mí Qué raro porque en los otros No me vino esto A ver Hemos sacado esto Pero no son muy chiquititos Vamos a intentar armar